Música También en jurisdicción de comisaría segunda se registró un hecho de robo estamos hablando del club Arroyito, ubicado en Urquiza al 900 cuando cerca de las 18 el conserje de este establecimiento comunicó al personal policial que había sido violentada una de las ventanas del frente de esta institución y del interior de la zona de la conserjería habían sustraído algunas bebidas alcohólicas y una cantidad no determinada de monedas de un peso esto fue denunciado por el conserje a seccional segunda hecho que es investigado por personal policial de dicha dependencia vamos con lo ocurrido el sábado 20 de julio afortunadamente en lo que se trata de relacionado con los festejos por el día del amigo tuvimos que hablar de que si bien se incrementó patrullaje y personal policial en operativos para brindar seguridad en el marco de los festejos de esta fecha tan especial no hubo que lamentar mayores incidentes si un joven de 21 años resultó detenido en inmediaciones del local denominado Puebla Pub ya que este habría protagonizado incidentes a transeúntes que intentaban ingresar a este local cuando este joven de 21 años los invitaba a pelear los agredía verbalmente incluso intentaba agredirlos físicamente debió intervenir el personal de custodia privada de este establecimiento quien también recibió las agresiones de este joven quien finalmente fue detenido se resistió a su arresto no obstante fue trasladado a sede policial donde se iniciaron las actuaciones de rigor por atentado y resistencia a la autoridad este joven de 21 años quedó demorado hasta el mediodía del sábado en el que recuperó la libertad en el que recuperó la libertad